Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. No hay primero sin segundo. Alcalde César Acuña colocó la primera piedra como inicio de construcción del bypass de Lóbalo Grau, valorizado en casi 50 millones de soles y que quedará listo en solo 8 meses. Burgó Maestre dijo que inauguración será el 11 de agosto de 2014, fecha de su onomástico. Nos quedamos con 30. Alcalde Provincial saludó iniciativa del Ejecutivo de destinar 30 patrulleros inteligentes a la ciudad, de los 50 que llegaron para el resguardo de los Juegos Bolivarianos. Por su parte, gerente Edil de Seguridad Ciudadana espera que cifra de unidades policiales aumente. Gestión con mala estrella. Trabajadores del sindicato del municipio de Florencia de Mora quemaron ataúd en el frontis de la Casa del Pueblo en protesta por la gestión del alcalde Winson Toribio. Acusan a la autoridad de malos manejos y maltratos contra los colaboradores. Tienen espacio con Elidio. Coronel en retiro Elidio Espinosa afirmó que no tiene ningún problema de que homosexuales militen en su agrupación política. Además, prefirió no precisar si postulará al municipio provincial o al gobierno regional. Lo decidirá entre enero y marzo del próximo año. Crímenes en alza. Asesinaron a taxista de cinco disparos en un lavadero de autos en La Esperanza. Sicario llegó junto a otro sujeto en una motocicleta y, tras identificar a su víctima, disparó a quemarropa. La policía investiga si crimen forma parte de un acto de venganza. Menor sería el asesino. Comerciante fue asesinado cuando bebía licor con grupo de amigos en exteriores de su vivienda en Florencia de Mora. Esposa negó que víctima haya recibido amenazas, pero sin embargo no se descartó un presunto móvil pasional. Amigos, esto fue un breve adelanto de lo que verán esta noche en la edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de toda nuestra programación. Permiso.